El Ministerio de Salud de Nicaragua recibió una donación de insumos médicos por parte de la República Popular China. El embajador chino en el país dijo que la ayuda es para contribuir a la lucha contra la pandemia del COVID-19 en la nación. Esperamos que estos modestos donativos, compuestos por 26 variedades de equipos y materiales médicos y sanitarios, incluyendo ventiladores, desfibriladores, laryngoscopios, espectrómetros, tubos para oxígenos, guantes, mascarillas, ropas protectoras, entre otras, puedan contribuir a la lucha contra la COVID-19 del pueblo nicaragüense. Todos estos apoyos, incluyendo el donativo que estamos entregando hoy, han sido una muestra de solidaridad y fraternidad del pueblo chino hacia el pueblo nicaragüense. Por su parte, la ministra de Salud nicaragüense, Marta Reyes, dijo que el donativo consiste en seis contenedores con 26 productos médicos. Decíamos, señores embajadores, esto es parte de lo que recibimos de seis contenedores, son prácticamente un ejemplo de cada uno de los 26 productos médicos que estamos recibiendo, de los cuales, como bien él decía, tenemos equipamiento importante para la atención de la salud y también tenemos unas térmicas para la atención de los bebés recién nacidos, tenemos monitores, tenemos ventiladores, desfibriladores y una serie prácticamente son un total de 12 productos de reposición periódica y el resto de los productos tienen que ver con equipos de protección para asegurar las condiciones de nuestro personal de salud en aquellos espacios en que se necesita garantizar, como bien lo decía el señor embajador, las condiciones que nuestro personal requiere de bata, de mascarilla, de guantes para asegurar su protección, pero lo más importante, garantizar la atención de nuestra población. Para Noticias 12, Luisa Centeno.